Escucha esta canción que te dedico a ti pues que eres la esperanza de mi única ilusión En el amor no hay barreras, no las hay en este mundo Si sabes que te quiero con todo mi corazón, ven, besame mi amor Aunque sea un besito y nada más Siempre quise cantar mi canto a la isla del encanto Y ahora tengo la ocasión de cantarle con amor Esta alegre melodía que sale del corazón Y para que gocen todos, repitan conmigo esta canción Okinawa Mis abuelos me enseñaron y desde niño aprendí Que tu mente y tu calor no tienen comparación Voy a cantarte una canción que te acaricie Y que en las noches de insomnio, aunque no esté, te acompañe Noches de angustia y de soledad De esa locura de querer vibrar En una entrega total con esa ansia infinita de amar Recordarás cuando te encuentres triste y sola Que en mi tienes al amigo, al compañero para más ¿De qué vale pasarme los días si es que no es contigo? No me contento con solo ser tu amigo Voy a pedirte una vez más Que me perdones mío Fue el error Vuelve a mi lado No te arrepentirás ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como manantial Regó mi vida de quieto A todos ustedes les voy a contar Carolina, Carolina Mi chica es Carolina, Carolina Cuando yo por tu casa voy Por mi cuerpo siento un gran templo Carolina, Carolina Mi chica es Carolina, Carolina Tuyo es mi amor Al pasar por tu alcohol Al pasar por tu alcohol Y cubro en tu amor Mi chica es Mi chica es Que ha parecido un gran templo Voy a mirar al cielo porque no quiero que veas mi llanto caer al atardecer. Vivirás en mí como en ti, siempre estarás dentro de mí, siempre estarás dentro de mí. Siempre estarás dentro de mí.